Es una canción que le hicimos para la gente que de alguna forma o según nuestra visión son gente que aunque parece que están viviendo una vida más o menos entre feliz y normal se sienten esclavos en los campos de refugiados. Esta canción se llama Campos de Refugiados. Campos de Refugiados Los niños mueren de hambre, luchan por sobrevivir. Los gobiernos enriquecen y a ellos les toca sufrir. Los campos de refugiados. Y yo le pido al mundo que les dé una oportunidad que hoy no es tiempo de ser esclavo. Hay que vivir en libertad y yo le pido al mundo que les dé una oportunidad que no hay nada como la vida y volverse a enamorar. Y yo le pido al mundo que les dé una oportunidad que hoy no es tiempo de ser esclavo. Hay que vivir en libertad. Y yo le pido al mundo que les dé una oportunidad. Y yo le pido al mundo que les dé una oportunidad. Y yo le pido al mundo que les dé una oportunidad. Y yo le pido al mundo que les dé una oportunidad.